Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, segundo Major del año. Así que vamos a hacer el que dicen ser el Pick'em más difícil de toda la historia. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a por la fase de Challengers. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como siempre, como desde hace muchísimo tiempo, os traigo a dos super pedazos de invitados. Scott, Andrinos, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, Black. Bueno, qué ganas, efectivamente. Un Major con muchísimos puntos interesantes, con muchísima igualdad. Y ya deseando que empiece. Yo la verdad es que pienso que es el Major más difícil, pero bueno. Los tres siempre solemos sacar buenos resultados. De hecho… Me acabo de recordar que voy a… Por cierto, chat, en la descripción, tenéis un enlace de 50 pases de Major, porque por primera vez en la historia, creo, puedo hacerlo sin que empiece el Major antes, porque esto tarda una semana en enviarse, así que gracias, Tito Balbe. Pero fijaros en esto. Katowice conseguimos el diamante. En Berlín conseguimos el oro. En Estocombo conseguimos el diamante. En Antwerp conseguimos el oro. No quiero decir que toca el siguiente. Pero espero que hayáis entendido la referencia, chicos. A ver, yo para que la gente tampoco se nos venga arriba digo que no hacemos el diamante ni de puta casualidad. Ah, vale. Se ganaba un campeonato. Nana, pues yo estoy seguro de que lo conseguimos. Es que es más complicado de lo que parece, porque las dos primeras fases son relativamente asequibles que lo de acertar 5. Yo creo que mucha tenemos que liar. O sea, la liaremos, pero me refiero. Que mucho hay que preparar para no sacarla, pero el problema es que Lute ha que acertar el campeón. Y como pasó en Amberes, es un campeonato muy abierto. Va a haber problemas eligiendo el campeón, ¿eh? Problemas. Hombre, a Feis el año pasado no sé si mucha gente lo eligió. No, no, o sea, a ver, lo elegiría mucha gente. Más gente eligió el Navi, ¿no? Pero claro, nosotros acertamos el año de Navi porque era Navi. O sea, porque sería un accidente que no hubiese ganado Navi. Y el Katowice el de Astralis. Claro, y de aquellas también. Era un accidente que no ganas Astralis. Es muy complicado hoy en día. A mí, bueno, ya lo hablaremos que todavía tenemos más vídeos por delante, pero a mí me salen 3-4 equipos que puede ganar cualquiera. Pues voy a empezar yo, si queréis. Venga, va. Empiezo yo. Yo voy con los rusos. O sea, equipazo me parece que han ido de menos a más, ¿no? Porque tuvieron un poquito de problemas al principio cuando se metieron con Cloud9, pero creo que ahora es un equipazo que, vamos, merece y va a estar en la fase de leyendas. Sí, yo creo que es un equipo que le ha pasado un poquito como a Outsiders, a los antiguos Virtus Pro. Que en toda la fase online crecieron muchísimo, que al volver a LAN seguían en ese mismo estado de forma, pero que ya poquito a poco con la vuelta al calendario tan apretado, tanto viaje, poca preparación, se están igualando mucho las cosas. Yo creo que están un pelín por detrás de los 3-4 equipos top del mundo ahora mismo. Pero sigue siendo un equipo peligrosísimo y que se va a clasificar seguro, vamos. ¿Quién quiere en el siguiente, va? Vamos a hacer la de el 3-0, tiramos un triple y aseguramos los otros siete o cómo vamos Aseguramos los siete y en el 3-0 ponemos… Venga, pues ponme a Vitality clasificado, venga. Bueno, a Zaigou, ¿no? Porque la madre que me pudo mal. Bueno, cuidado, a Zaigou, a Spinks, a… hay cositas, ¿eh? O sea, este equipo juega mucho y pega mucho. Vale, ¿Mouz lo queréis poner en el 3-0 para tirar el talo o preferís ponerlo en clasificado? Clasificado. Sí, ¿no? A mí es que, ya te digo, la previa que me he hecho me salían siete clasificados. O sea, si quieres, vamos a por esos siete y el 3-0, bueno, ya veremos. Vale, yo diría Mouz, sí. Vale. Venga, me voy a meter yo… Voy a meter a OG. Fácil, se lo voy a querer ni complicar. Cuidado. Cuidado con OG. OG, ¿qué os parece complicar? ¿No lo ponéis? Sí, 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 ahí me salen. Sí, pero a mí me parecen unos trolls de mucho cuidado. A mí es un equipo que me encanta, pero es un equipo que tiene dos caras. Un torneo, otro lo puede jugar muy bien y otro es taparse. De hecho, es su primer major. Y ha tenido alineaciones como para clasificarse muchos otros. 20 veces, sí. O sea, que… Pero ya ha jugado bien. Este año… Sí, ha estado ahí tocando los cojones, vamos a decirlo así. A ver, OG es el equipo del go-kill. O sea, eso es así. Neofrag, Fiku, Flames… Es el equipo del go-kill. Si tienen el día, va a ser un equipo muy peligroso. ¿Cómo no? Pues es que… Es un equipo que yo no quisiera ver o yo no quisiera estar en la cabeza de Nexai, de Ruga, el entrenador, en un 2-2 con niños de 19 años. ¿Ahora que ha dicho eso en verdad? Ah, te va por culo, OG. No, 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 no. Pero vale. Pongo a mí. No, te da idea. Si es que para mí OG entra igualmente, pero bueno, si quieres asegurar. Otro para asegurar, yo creo que eventualmente sufriendo más o menos, outsiders yo creo que debe entrar. No me parece que sea un equipo solvente hoy en día. No me parece que sean mucho mejores que bastantes de los equipos de esta fase. Pero creo que es un equipo que, al final, aunque sean en los dos, acaba entrando. Siempre lo logran. Y falta furia, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo si se tiene que clasificar Un equipo a Brasil Alguien se tiene que clasificar, por dios Si no Va a ser una masacre No, no, si no, allí se lía Estamos hablando de cosas serias Y estamos en la misma Que el año pasado, IHC o Greyhound Que mucha gente decía poner ahí IHC Pero Greyhound es mil veces más asequible A mí IHC me gusta muchísimo más Creo que son los que De hecho ganaron un partido Si, si, si Es que no salieron 0-3 Ah, de hecho ganaron a Greyhound, recuerdo O a Bill Geniuses puede ser Es que ya no me acuerdo Es a mí me suena que se enfrentaban Los dos que van a quedar 0-3 No lo sé, pero igualmente IHC ha vuelto a ganar el minor de Asia Bueno, el RMR de Asia Si bien es cierto que online Les cuesta un poquito, perdieron ayer El spot de conference contra el Invision Pero lo que es en LAN Es un equipo que sigue siendo el mejor de Asia Ganaron 2-0 a Renegades Claro, ah bueno, pues mira, fácil Y es que Greyhound sigue sin ser el equipo solvente Que era Renegades antaño Hace unos meses Cuidado que tiene jugadores decentes Bexite es un jugador que me gusta mucho Que creo que tiene mucho futuro Y que lleva unos cuantos meses con ellos Pero a mí me parece a día de hoy Mejor equipo IHC Todo esto es la tesitura de Greyhound O IHC Es raro O sea, se tienen que dar resultados trolls Para que crucen Porque creo que son los dos equipos con peor seeding Es raro que crucen En el 0-2 O sea, que lo no O sea, podría ser perfectamente Que los dos se vayan 0-3 O sea, eso tampoco nos volvamos locos Y de los equipos que los hemos dejado Que pueden clasificar Evil Genius Hemos dicho que son Trolls Cuidado fanático Gamer Legion Fanatic, Gamer Legion Evil Genius ¿Variu Gel no los ponéis? Que el año pasado lo hicieron Yo creo que pueden estar en el 2-2 Para un 3-0 me resultaría extraño Igualmente ya sabemos como es el tema de esto Que las dos primeras fases son B1 Te ganan los dos primeros mapas Y como luego por lo que sales a un cruce Más o menos parejo Se te puede meter 3-0 muy rápidamente ¿A quién podríais el 3-0? A Fnatic yo Pero bueno Yo me... Vale Pues nada Nada más a Fnatic Es que de lo que hay, ¿no? Es que de lo que hay ¿Con la que se enfrenta a Fnatic en el primer partido? Fnatic... Pues no me acuerdo Juega contra Colondain Hostia Hostia ¿Evil Genius contra? Contra IHC IHC Pero ese partido está más close de lo que parece Vale, pues Evil Genius O sea, yo la poca fanática Que gana Clownain Y de... Al menos quiero que el primer día ¿Sabes? Sí, no tengamos ya la gente diciendo Que nos hemos reventado el piquen Aunque ya sabéis Que lo que cuentan son los de aquí abajo Y desde aquí Quiero ya pedirle perdón a la gente de 9z por no ponerlos Eso que dice que les hemos gafado y que se van a clasificar Por supuesto ¿Veis a 9z tan mejor que en el anterior Major? O más o menos en la misma Más o menos en la misma O sea, clasificado mejor, ¿no? O sea, con el 3-1 en lugar del 3-2 sufridor de... De Imperial Uf, pero es que... Yo los veo peores Yo los veo peores Sí Pero Los podemos gafar y que ganen A ver, a ver Ojalá Hay que tener también el factor ambiental Para toda la gente de Latinoamérica En Río Con público desde el Challengers Stage Desde el Challengers hay público Hostia, yo eso no lo sabía Claro Desde este... ¿What? Vamos, no me acuerdo si desde el Challengers o desde la siguiente Pero es antes que Playoffs, seguro O sea, no es solo en Playoffs como otras veces Si es Challengers, Leyendas Eso sería inaudito Leyendas me lo puedo llegar a creer Ojalá Lo voy a buscar Vamos Seguro que antes de Playoffs ya hay público Porque salió aparte Salió después una entrada Además una movida que montaron con Gaules y tal Y creo que... No sé si se iba hasta el principio O solo... O solo hasta lo que es la siguiente fase Pero vamos, antes de Playoffs Hay público cien por cien Supongo que a lo mejor Porque hay equipo brasileño Es la primera vez que se hace un Major, ¿no? Estaría bonito Estaría muy, muy bonito que le hicieran, la verdad A ver, estoy abriendo la web para la venta de entradas A ver, no, pero esto... Claro, además es la única... Es la única forma de que Imperial tenga público Hombre ¡Hala! Y... No te jode Sí, la única forma de que en Last Dance Que lo vea alguien Una cosa con esto Acabamos mientras los buscas Eh... Si Imperial... O sea Último año de Imperial ¿Vosotros creéis que el año que viene a pesar de todo esto no van a estar? Eh... Hay público todo, ¿eh? ¿Todo el evento? Sí, sí, sí En el río Centro Arena se juega la fase de Challengers La fase de Leyendas Todas con público Y luego se van al Junis Arena A jugar la fase de campeones Que ya son los... Me parece una locura, ¿eh? Es la primera vez en la historia Claro, o sea, van a montar un escenario un poco más pequeñito Eh... Más acorde a lo que podría ser quizá una drink a Copen Más o menos Para que nos hagamos un poco una idea Pero va a haber público en las dos primeras fases Pues vamos a ver el de Last Dance Fallen, ¿no? Va a estar bonito, tío Va a estar bonito Sí, sobre todo por la forma en la que se clasificaron Yo creo que le va a dar... Sí... O sea, vienen muy motivados Luego probablemente no le den a un barco Que es lo que todo el mundo espera Pero es que... Ya sabemos que un equipo muerto De este estilo No lo puedes pasar por alto tampoco Tío, me sigue sin molar el 3-0 de Evil Genius Aquí un poco Eh... Es que a mí no me mola A ver... ¿Con quién cruza a Bad New Eagles si gana el primero? A ver, Bad New Eagles ganando a 0-0 Nation Cruza con Cloud9 Evil Genius cruzaría con Mouth el segundo Y es que GamerL, que es mi otra opción Juega el primer día contra 9-0 Z Y si ganan Con Vitality Es que... ¿Qué creéis que es más...? Es que Evil Genius es el que tiene el cruce A ver... Más sencillo en segunda ronda Andrinos Que la vamos a palmar O sea, que es que ni de coña O sea, es que no se... Ya, pero bueno Que la palvemos con fundamento, ¿no? El fundamento es que hay que poner El que más nos cuadre de los que sobran Pues que... Y por enfrentamientos es Evil Genius Es que en 2022 teniendo que animar a Evil Genius Y yo es que ya... No pinchan ni lo sangro Pero contra IHC las van a tener jodidas, ¿eh? Que van a ganar... Ponte IHC 3-0 y ya está Por favor, full yolo, ¿eh? Cuidao, ese Evil Genius es IHC, ¿eh? Seríamos los mejores si ganan 3-0 IHC, ¿eh? Bueno, era una cosa... Vamos, de pervéndica ¿Preparais poner a IHC? Vamos de cara, ¿eh? Yo creo que es... Vamos full fans de IHC Yo por mí Yo también O sea, más que nada Porque hemos dicho No queremos poner a un Coco en el 3-0 Por si trolean No queremos poner a uno con un cruce muy duro el primer día Para no aguantar a la gente diciendo Es que ya me habéis jodido el piquen Pero es que si pones IHC es true believer Chavales... Ya sabéis lo que hay Si ponéis el 3-0 No queréis decir más Sabemos dónde nos metíamos Chicos, como siempre Promociones, Andrino, ¿qué tienes por ahí? Pues yo voy a dejar por el Telegram Bastantes apuestas del Major Sobre todo porque este Major va a molar mucho Y van a estar ahí súper las cuotas iguales Y se van a sacar bastantes apuestas Así que si quieren seguirme Lo voy a dejar todo gratis por mi canal de Telegram ¿Y tu compañero God? Bueno, pues yo seguramente voy a hacer contenido en web Para Full Esports Seguramente haga algunas previas y algunos artículos Y de momento no sé mucho más Pues ahí tenéis toda la información de estos Crash En la descripción chicos y chicas Y con esto Acabamos la fase de Challenger Si sobrevivimos No vemos en la de leyendas Porque si no, nos vais a matar Dicho esto Millones de gracias por el apoyo Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau